Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan empezado bien esta semana. Quiero contarles de qué escribo mi artículo de este domingo en El Universal. El artículo se titula ¿Por qué debe ser Claudia? O ¿Por qué es y debe ser Claudia, no? Bueno, cualquiera que afirme que Claudia tiene una personalidad imponente, arrolladora, cautivadora, capaz de emocionar a las multitudes en un meeting político, estaría faltando la verdad. Ciertamente, a diferencia de López Obrador, la jefa de gobierno, o de otros gobernadores, incluso de Morena, como Laida Sanzores, por ejemplo, o como varios que tienen mucho arrastre, digamos, como popular por su carisma, la jefa de gobierno no lo es particularmente. Creo que las virtudes de Claudia Sheinbaum son otras. Quizás una de las más importantes, y esta es por donde versa mi reflexión, es haber sido una funcionaria que se preocupa y se ocupa de los problemas, que tiene los pies bien plantados en la tierra, y que está alejada de esa grandilocuencia y ese ego que caracteriza a los políticos. Claudia no interpreta a un personaje. Claudia está muy lejos de cualquier forma de actuación. Creo yo que Claudia es una mujer alejada de la frivolidad del poder, de esa frivolidad que caracteriza a muchos políticos. Yo diría que en ese sentido es la más cercana de todos a López Obrador. Ciertamente más que Marcelo Ebrard, ciertamente más que Adán Augusto, y obviamente más que Ricardo Monreal. Yo creo que no es demagógico, ni es una mentira decir que a Claudia no le interesa el dinero. Pero ya hemos visto el departamento en el que vive, ha salido en videos y así. El coche en el que se mueve también, no se mueve en una camioneta ostentosa, ni mucho menos, se mueve en un carrito, por lo menos yo es donde le he visto desplazarse. Es una mujer que no tolera la corrupción y no la permite. Ni tampoco los excesos, como lo demostró al despedir de su propio equipo a una secretaria que incurrió en ellos. Y me refiero a la exsecretaria de Turismo, Paola Félix, cuando aquel episodio bien conocido de la boda de Santiago Nieto. Ipsofacto la corrió, no le dio ni una oportunidad. Y además se molestó mucho, según yo sé. Bueno, yo creo que Claudia es la indicada para ser presidenta de este país, porque no solamente tiene el corazón ubicado en el lugar correcto, a la izquierda, sino que también tiene una visión de izquierda del país y una visión transformadora. No es alguien que le interesa el poder por el poder mismo, le interesa el poder como un instrumento de transformación. Claudia también tiene algo, creo yo, muy importante, que creo que la 4T está necesitando hoy más que nunca. Y es una gestión pública de calidad, capaz de dar más y mejores resultados. O sea, están sentadas las bases de la transformación, ahora se necesita alguien que la materialice mucho más, que le dé continuidad. No que empiece todo desde cero, no que quiera cambiar el curso de las cosas. Claudia sabe que el discurso, que del discurso a los hechos hay un gran trecho, obviamente lo sabe, y en consecuencia, que es clave hacer una buena administración, administrar mejor. Y en eso tiene, creo yo, buenas credenciales. Como jefa de gobierno, supervisaba todo personalmente, no soltaba los temas, les daba un seguimiento puntual. Yo diría casi obsesivo. Y bueno, Claudia es metódica y ordenada, administra, digamos, con mucho rigor, con el rigor quizás de una científica. Una de sus cualidades más notables probablemente es ser especialmente exigente con su equipo de trabajo. No solo le reclama eficiencia y resultados, también yo todo lo que sé es que a Claudia le irrita profundamente y no lo disimula, que le den largas, que simulen estar ocupándose de un problema cuando no se están ocupando, que le digan que están resolviendo algo cuando no lo están resolviendo, e incluso que sean socialmente insensibles. Es sabido que frecuentemente Claudia regaña a sus colaboradores y los regaña con mucha dureza, incluso frente al resto de los integrantes de su equipo. Que eso no sé si está tan bien. Pero bueno, más de uno refiere anécdotas que ilustran eso. Claudia tiene mucho carácter. Y además, pues sí, regaña mucho a sus colaboradores. Bueno, el manejo de la pandemia en la Ciudad de México en parte se debió a cómo ella estuvo piloteando el tema detrás, exigiéndoles a sus colaboradores. Dicen que a la secretaria de Salud le tocaban unos regaños fuertísimos, que en alguna ocasión, varias ocasiones, le dijo, no quiero cifras alegres aquí, no anden inventando datos, sean precisos, sean acuciosos. Y esto lo ha hecho también con otros funcionarios más. Cuentan que en una ocasión, echó una funcionaria de la Secretaría de Gobierno, que no voy a decir su nombre, pero la echó de su oficina, la corrió de una junta, dando obviamente un ejemplo entre el resto de sus colaboradores. Y siempre he pensado que sería fabuloso que se filtrara la prensa un episodio como estos. Era una colaboradora que se estaba haciendo mensa con algo. Y bueno, eso ilustra como pocas cosas, creo yo, de qué manera, de qué madera, perdón, está hecha Claudia Sheinbaum. La ex jefa de gobierno sufre mucho la ineficiencia, como pocas cosas, padece la ineptitud de sus subordinados y es muy intolerante ante la estupidez. Por eso es una mujer de mecha corta y a veces tiene exabruptos. Pero bueno, también dicen que sabe disculparse cuando es muy severa con la gente. O sea que a pesar de eso, también tiene como su corazoncito. Algunos creen que ese temperamento de Claudia es un defecto, es un problema. Yo pienso, sin embargo, que ese tipo de, que son cualidades, son cualidades que hoy más que nunca, o rasgos, digamos, que hoy más que nunca son necesarios en quien habrá de tomar las riendas de la 4T, que hasta ahora, hay que reconocerlo, no ha brillado por la eficiencia y la eficacia de sus funcionarios. Y es que gran parte de la 4T, en mi opinión, ha transitado en un plano muy discursivo. Hoy hace falta, en mi opinión, aterrizar las políticas más a la realidad para entregar más y mejores resultados. La izquierda está necesitando de un buen gestor. Alguien que, además de tener una visión, digamos, transformadora del país, haga funcionar mejor ese aparato público que, como en cualquier gobierno anterior, digamos, nos sigue dejando mucho que desear y mucho que, mucho a deber, pues. alguien capaz de traducir líneas generales de política pública, que a veces son simplemente enunciados discursivos, que a veces suelen quedar en el terreno de la ficción, en realidad es mucho más palpables para el resto de la población. Y yo pienso que Claudia tiene todo eso, muy claro. Y lo que he escuchado de ella, de su equipo, de cómo es la relación con su propio equipo, de cómo conduce las políticas, me parece que va mucho en ese sentido, en reforzar esa idea. Y yo creo que por ahí es este, por donde están las cualidades de, de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que encabeza las encuestas para jefa de gobierno por una distancia importante, perdón, para presidenta de la república, por una distancia importante. No digo yo que Marcelo no sea un buen candidato, ¿eh? ni pienso que no sería buen presidente. Yo creo que tiene otro tipo de cualidades, pero me parece que las de Claudia son más cercanas a lo que hoy necesita México y un proyecto como la Cuarta Transformación. Y al mismo tiempo creo que alguien como Marcelo va a ser muy necesario, ¿eh? Ojalá que esta contienda no genere una división muy grande entre los dos punteros, entre Claudio y Marcelo, y en el futuro, sea quien sea que quede, puedan colaborar. Que ninguno rompa. Me parece que las reglas que se sentaron harían, digamos, inadmisible que alguien rompa. Porque además, especialmente Marcelo, porque Marcelo fue en gran medida puso buena parte de las reglas. Negociaron con él y de alguna forma, pues, al habersele concedido todo eso, pues sería muy poco aceptable que aún así rompa. Rompa y se vaya. Bueno, se va a poner muy interesante esta contienda. Vamos a tener unos meses muy interesantes. Aquí es donde sabemos, se está decidiendo quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México. Ojalá sea presidenta. Creo que sí es importante que en un país tan machista una mujer pueda llegar a la posición de poder más importante. Al igual que fue importante en su momento López Obrador por lo que representaba y representa, creo que sería realmente algo genuinamente transformador que viéramos a una mujer en la presidencia. Yo por eso que, pues, si la encuesta me llega a tocar, pues, voy a votar por Claudia. Pues, gracias por escucharme. Síganme los domingos en El Universal. Los lunes me pueden seguir en la octava, la octava Radio Centro, en el espacio de la noche con Carlos Castellanos. Los martes estoy en el espacio de Luisa Cantú, que ahorita está conduciendo Elia, en el horario de dos a tres de la tarde. Los miércoles en MBS normalmente tenemos una mesa de debate con Juan Ignacio Zavala y Luis Cárdenas. Sólo este miércoles no voy a estar presente porque estoy de vacaciones, pero es una ocasión extraña. Jueves también me pueden seguir en Radio Centro, en el espacio de Carlos Castellano, por las noches también, de siete a ocho de la noche, normalmente casi hacia el final de su emisión. Y en la noche también la visita incómoda por el canal del Congreso. Este espacio que también ustedes pueden ver por el canal del Congreso, 45.1, el canal 45.1 de Televisión Digital. O también, desde luego, seguir todos mis contenidos en mi página en Facebook, en mi página en YouTube, en el canal de Hernán en YouTube, y mi página web www.hernangomez.com.mx. En Twitter también, arroba Hernán Gómez B. de Bueno. Gracias, gracias como siempre. Saludos y que estén muy bien.